Amame siempre, que en esta vida lo que vale es el amor Yo soy tu dueño, eres mi dueña la que me entiende mejor Y así andaré, con los caminos de la vida sin temor Amame siempre, que en esta vida lo que vale es el amor Yo soy tu dueño, eres mi dueña la que me... Porque no te convenía, sabiendo que en esta vida yo soy el que más te amo No debiste haberle hecho caso, no, no, no Una canción para ti, amada mía, te daré un regalo El cielo será testigo Y las estrellas brillando te dirán cuánto te quiero Bajo la luna y su encanto... ¡Gracias!